Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Saciarnos, Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos De tu amor Saciarnos, Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Oh Oh De tu almacen De tu luz De tu luz Al tu luz De tu luz Al nhé announces Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de Tu amor, sácianos Señor Danos más de Tu luz, de Tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de Ti